Reina Liabla Reina Liabla Reina Liabla Que desde el momento Que te cocina tu abuela Que le den candela Ay, que le den castigo Que lo metan En una olla y que se cocine En su vino Que le den candela Ay, que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo ¡Góllame! ¡Cocínalo bien! ¡Que se lo lleve un camión o lo arrolla un tren! ¡Que se vaya a comer a la casa del vecino! ¡Que le cocine su abuela! ¡Yo no le cocino! ¡Que se lo lleven aquí! ¡Ele no sabe que tú tienes otro en el culpete! ¡Que se lo lleve un camión o lo arro passa! ¡Mejore que sea mucho más de 100! ¡Que se lo lleve un camping!